hola amigos cómo están en esta linda tarde miren lo que vamos a preparar el día de hoy un rico y delicioso cóctel de camarones lo vamos a preparar a mi manera ok miren cómo quedan me encantó el sabor que le da una salsa que le puse al final no está picante pero supuestamente dice ahí que es salsa picante pero no pica así que en este momento les doy gracias por estar aquí de antemano por dar ese dedito para arriba por el apoyo que dan a este canal les doy gracias y les pido por favor que si no se han suscrito que se suscriban y les doy de una vez las gracias también por compartir por dejarnos entrar en su hogar miren lo que me estoy comiendo están muy ricos muy deliciosos y no somos personas que comemos mucho pescado o camarones pero de vez en cuando nos dan ganas de comer un coctelito y le puse algunas cositas que que lo hacen que quede muy rico así que esa es mi forma de prepararlo esa es mi forma de hacerlo y vamos a comenzar yo por aquí tengo 4 compré 5 libras de camarones que ya están cocidos yo así los compro no me gusta comprarlos crudos tengo por aquí un poco de ketchup sal cebolla estos aguacatitos un poco de cilantro tengo limones tomates jugo vegetal y también jugo de tomate lo primero que yo hago es pues igual que todo mundo verdad lavarlos bien y quitarles la colita para que ya queden limpios completamente así como ven aquí ahora voy a comenzar a ponerle el primer jugo que es el jugo de vegetales para que vaya comenzando a agarrar el sabor también voy a ponerle por aquí el jugo de tomate que también es vegetal verdad pero el otro tiene cosas diferentes diferentes vegetales este es el jugo de tomate no se la voy a poner toda la botella le voy a poner casi toda pero no no todo por completo porque no quiero que quede muy aguado que no quiero que quede así vamos a poner un poco de sal para que agarre saborcito recuerden que hay veces que esos jugos están demasiado salados también así que cada quien sal al gusto verdad como les digo esa es la forma como yo lo hago así que le voy a poner este poco de ketchup para hacer un poco más espesa la la salsita es la única forma como nos gustan aquí los camarones en coctel o como asaditos con pasta pero caldo de nosotros nunca hemos comido aquí tengo ya la cebolla partidita era una cebolla la mitad de una cebolla mediana no era tan grande y lo importante también es que de que repose un poquito verdad que tenga un unos minutos de reposo para que agarre el sabor de todas las cosas como ven aquí partía los tomatitos en cuadritos bien pequeñitos y seguimos mezclando las cosas para que vayan tomando el saborcito mientras tanto vamos a partir por aquí el cilantro muy muy chiquitito a mí me gusta ponerle bastante cilantro las cosas me gusta mucho el sabor y también le voy a poner un poquito de jugo de limón ya que no todos comen bastante limón así que le voy a poner nada más poquito para que le dé más sabor y los otros limones los voy a dejar ahí para quien quiera ponerle a su a su coctel verdad como les digo me gusta miren bastante cilantro no me gusta que lleve tan poquito me gusta que lleve bastante para que le dé más sabor y color también seguimos mezclando por aquí seguimos dándole esas moviditas para que agarren ese rico sabor me falta ya solamente partirle un pepino que se me antojó ponerle le da muy rico sabor también lo voy a partir que de una forma como que quede en forma de listones la cáscara eso es un adorno que le da también bastante bonito al pepino además de que ustedes saben las cáscaras de los vegetales son saludables así que los voy a comenzar a partir así miren en pedacitos muy muy pequeñitos igual que el tomate también para que le dé saborcito de pepino también claro que abunda bastante como ven mi olla es es bastante grandecita y ya con todas las cosas revueltas se llenó bastante lo estamos aquí mezclando ahora ese pepino yo sé que en diferentes partes los preparan muy muy ricos también los camarones que jamás he probado les cuento son los camarones a la diabla no se me antojan no se me antoja probarlos pero tal vez algún día los pruebe si alguien me invita a unos camarones a la diabla pues ya saben no sé pero dicen que están muy picantes no sé me gusta el picante sí pero tampoco que exageren verdad no sé cómo serán así que no sé si me los vaya a comer miren qué preciosos nos salieron los aguacates estos aguacates están un poquito un poquito duritos no están tan ya tan maduros pero creo que así es como están en su punto así es como deben de estar solamente partimos así las rebanaditas y cada quien que le ponga todo el que quiera a su plato o a su copa lo que sea en donde quieran servirse ya solamente lo vamos a pasar a poner aquí en estas copas como les digo a los camarones les quité a todos la colita pero solamente dejé unos pocos así para que se vea un poquito adornado pero todos todos están sin nada para que queden bien limpios y pues nada solamente queda disfrutarlo como ven así es como quedaron a mí me encantan con bastante aguacate le vamos a poner el aguacatito y como les digo les puse esa salsa que tengo por ahí dice que es picante pero no pica yo creo que es un poco más picante el tapatío y solamente queda comérnoslo eso es todo lo que quería compartir con ustedes muchas gracias por estar aquí muchas gracias por compartir con nosotros y también por darnos sus opiniones que dios me los bendiga nos vemos en el próximo vídeo no se olviden estar al pendiente por favor de estos vídeos y también de compartirnos si les gustó o si no les gustó también eso nos ayuda a mejorar bastante bye